Con sólo 12 quejas recibidas en lo que va del año contra más de 30 que se recibían mensualmente en el 2014, registra el Ejército Mexicano una disminución del 25% en número de incidencias contra la población civil en Michoacán, informó José María Cáceres Torres, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En momentos más complicados tuvimos el año pasado, recuerden ustedes, por desgracia, la región de Tierra Caliente Michoacana sufrió una desestabilidad terrible socialmente y en ese momento recibimos aproximadamente 30 quejas al mes. Me parece que han disminuido, repito, en un 25% respecto al año pasado. En entrevista, el Ombudsman Estatal dijo que a pesar de esta disminución, Michoacán se encuentra entre los estados que mayor número de quejas registra, ahora con un incremento en denuncias contra la Policía Federal. A pesar de esta disminución, Michoacán es uno de los estados donde más quejas se registran. Ahora es la Policía Federal la que más de un número de quejas acumula durante este año, el año pasado, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Durante el 2014, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió 294 quejas contra elementos del Ejército por detención ilegal y abuso de autoridad, principalmente. Para Coasar TV, Sandra Saenz.